Estamos en Arteixo. En la fraga de Sisalde, que es la que vamos a ir, vamos a ello. Mirad qué prado más precioso. Esto queda al lado de Coruña. Tiene una perspectiva 360. He encontrado un arroyo en que me sienta a refrescarse. ¡Qué cantidad de mariposas aquí! Estaréis diciendo, bueno, ¿el río qué? No, no estamos subiendo su curso. La fervenza de Agroba. Ya regresaremos a la playa y a darnos chapuzón. Espero que os haya gustado el sitio y hasta la siguiente.